Por un solo momento Se detiene el tiempo Y digo te quiero Con una canción Por un solo momento Somos más humanos Señales de humo A tu corazón Por un solo momento Libre como el viento Vuelan nuestros sueños Con una canción Por un solo momento Pasta de cigarra Armado de guitarra Con una canción Por un solo momento Soy oveja negra Rebelde y trovera Desarmada y fresca Por un solo momento Con una canción Por un solo momento Mi vaso está lleno Hasta que amanezca Con una canción Por un solo momento Se va la injusticia La muerte y la codicia Con una canción Por un solo momento Todo lo prohibido Todo lo prohibido Está permitido Con una canción Por un solo momento Somos más hermanos Somos más hermanos Uniendo nuestras manos Uniendo nuestras manos Con una canción Por un solo momento Por un solo momento Soy oveja negra Alegre prisionera En tu corazón En tu corazón Por un solo momento Por un solo momento Por un solo momento Salías del colegio Salías del colegio Con la cara gris Entre amigos Pero solo Con aquella sonrisa Medias Que heredaste De tu madre Yo te espiaba Desde lejos Matando aquel nudo En mi garganta Y el reproche Que ha de escupir Una lágrima De marfil Cuando diga Soy tu padre Soy tu padre Mi corta vista Mi corta vista En el pasado Me hizo negar Lo que pude haberte dado Nene Tus primeros pasos Ya me los perdí Tu primer dibujo Y sonrisa Y llevarte a los partidos Jugar juntos alegremente Pero el mundo te mete ideas Errores y dilemas Cuando dicen Cuando dicen Eres hombre Vaya hombre Vaya hombre Dile a tu madre Que jamás volver Que puede estar tranquila Durmiendo con él Solo ruego que no te diga Aquel señor Era un extraño Toma esta pelota Bateala tú por mí Yo ya no podré Un hombre es el que acepta La vida como venga Asumiendo cada reto Dijo cuando crees Que no debes pensar En la cintura para abajo Toma en cuenta Mi consejo Termina rápido Tu helado Y no digas Que me conociste No preguntes Más que solo So Buen amigo Buen amigo Dile a tu madre Que jamás volveré Que puede estar tranquila Durmiendo con él Solo ruego que no te diga Aquel señor Era un extraño Toma esta pelota Pateala tú por mí Yo ya no podré Lo que un día se hace Tiende a volver Errores y virtudes Te arrastran Ya ves Se acepta lo que se puede Y lo que no se acepta Se hace aceptar Se paga lo que se hace mal Y lo que no se paga Se deja de pagar No puedo No puedo No puedo Esta canción se llama A nadie Y forma parte Digamos de Una historia de amor En cuatro partes Esta es la primera Se llama A nadie Música Si tú te vas, mister, bastón, hombre, muleta, espera Mirando al suelo, carcajeando su llorar Completamente enamorado Completamente incompleto conmigo Que no te engañe su sonrisa de caradón Que no te engañe sus ojos de lentejuela Ni la brisa pasajera Su canción Me sabe a tu nombre Y al partir Un remolino irrevocable formarás Tu partida inevitable dejará Perpetuas noches de verano Un frío inmenso, un vacío abrazador Mister bastón, hombre, muleta, espera Y por si vuelve a molestarte la cojera Un bastón, hombre, muleta, espera Y ojalá, fuera de él No esperes a nadie No esperes a nadie A nadie A nadie A nadie Bueno, continuamos La segunda parte de esta canción Se llama Como se vea el amor Yo había guardado mi mejor poema Yo había robado mi ilusión ajena Yo quería cantarle a tus ojos Decir que eres mi más bella pela Pero como es tu ausencia Lo único que me engendra Hoy le canto Hoy le canto una piedra La piedra del camino La piedra del amor La piedra que tengo en el corazón La piedra de mis zapatos La piedra que nos golpeó La piedra que deja un hueco en el corazón Yo había separado un espacio Entre tu campo y mi pradera Yo habría conquistado la luna La villa reina de mi fortuna Pero no solo fue este pario Que llora tras sus lunas Hoy canto al mobiliario Los muebles de misal, el refrigerador Un beso electrónico en tu balcón Los muebles del dormitorio Tan solos porque tú no estás Y en arte me siento ahora un mueble más Del cielo traje una melodía Comprendí que no eras mía Se desvanece tu música Delante de mi nostalgia Se muere una poesía Que no necesita amarras Ahora lo que queda canta mi guitarra Guitarra forjadora reverde y azul Que sacas recuerdos de mi baúl Guitarra de mis abuelos Que sublevas con cada tonada Guitarra de cada esquina Y de licor Los intentos han sido en vano Aunque estés solo estás a mi lado En cada rincón de mis huesos En la cima de mis palabras Te llevo marcada en la frente Como raíces en tierra santa Te veo como se ve al amor Te veo como se ve al amor Te veo en cada tierra En cada rincón En cada muestre de mi habitación En cada cuerda de mi guitarra En los sitios en que nunca estabas Te veo como se ve al amor Te veo como se ve al amor Gracias Aplausos 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 la mirada triste por aquel amor y de noche en su cuarto mirará a la luna porque sabe que él también estará mirando esa misma luna que los vio crecer. Y cada acuario tiene una pena honda que me hace cantar. Yo creo que la ausencia de un amoroso brillo la separo de mi canción. Si pudiera de lo que necesitas para olvidar. Y yo, oscuro trovador, parece que solo soy el sumo sacerdote de su amor. Y fui con una vela a su altar y descubrí que al llegar otro prendió antorchas en su hogar. Y ahora parado frente a su ventana miro la luna que miran los dos. Y como buen tercero no me queda otra vez que cantar su amor. Quizás no sea mucho pero una canción te puede dar valor. Que sabe por un segundo te cruce la idea de que tu deseo, tu triste culpable de la dulce vida de tu corazón. Hablando claramente, vamos compañera, no se ponga así. No hagas más difícil la tarea ingrata que me toca decir que tu amor como el de ustedes es digno de aplaudir. Y reír, solo nos queda reír. Ella se ríe con él y yo me río de mí. Ja, ja, mujer. Ya sabes si él volverá. No nos queda esperar igual como espero yo por ti. Y transformé mi llanto en carcajada para que ella no se sienta mal. Y como buen tercero me quité el sombrero al verla llorar. La hija de acuario sabe que algo está pendiente en su corazón. Un pequeño excedente que dejó el pasado para burlarse de mí. Por haber puesto los ojos que nunca debí. Y yo te vi como se veía el amor. Su incisilio mortal que repite siempre esta misma canción. Pues sí, pues tú tenías razón. En estas cosas de dos nunca funciona la unilateral. Yo había guardado mi mejor forma y más. Y nunca te lo podré dar. Y cada acuario solamente espera. Y como buen tercero no me queda otra. Y como buen tercero no me queda otra que cantar su amor. Cantar su amor. Cantar su amor. Cantar su amor. El de Dios. El de Dios. Bueno, la cuarta canción que acaba esta serie se llama canción para un adiós inesperado. El de Dios. Sonido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se queda en mi cadáver, no me quiso seguir, se aferró a tu foto y anda cantando en el jardín. Aquí te dejo mi hasta luego y junto al cenicero se quedan las canciones que jamás quisiste oír. Yo te dejo en tu belleza, linda de pieza cabeza, yo te dejo aunque tú hace tiempo ya no estás. Te dejo con los recuerdos, tal vez en el espejo, ¿quién diría que por fin yo me podría marchar? Aquí se queda en mi apetito. Por hacer el amor, ojalá te sirva porque a mí no me sirvió. Aquí ya no dejo cartas, ya para qué escribir si con lo que he cantado basta y sobra para ti. Así, así, suicidas y mortales, se terminó esta historia, que sin pena ni gloria, alguien tuvo que escribir. Yo te dejo en tu belleza, linda de pieza cabeza, yo te dejo aunque tú hace tiempo ya no estás. Yo te dejo en tu belleza, yo te dejo en tu belleza, tal vez en el espejo, ¿quién diría que por fin yo me podría marchar? Lo haga su inventario, la dulce hija de acuario, este loco solitario, un recuerdo ya será. Este loco solitario, un recuerdo ya será. Para ella. Para ella. Bueno, esta canción está dedicada a todo aquello que nos hace sombra, a todo aquello que no deja que la gente y las obras humanas brillen con luz propia. Esta canción se llama La Noche. La noche quiere tragarse, mis manos y mi corazón. Y sus estrellas me siguen a donde quiera que voy, a elaborar pelumbras y me arranco esta canción, revelando cadazos y espinas de inquisición. La noche. No, no sospecha que tengo una luz, que tengo linternas para su rencor, puede mirarme, moverme en el hoy, pero no sospecha que yo apuesto al sol. Si la noche descubriera, cuán hermoso puede ser, dar a luz los viejos sueños en un nuevo amanecer. Si llorarían sus estrellas, llorarían sus estrellas, su pequeña inteligencia, toda su moral y crustácea, su sabiduría negra. Si la noche me cogiera, si la noche me cogiera, por el flanco del amor, sería un desaparecido, parecido a tu señor. Dejaría esta canción, escondida en un recuerdo, para ella quien yo amaba, y que no pudo entenderlo. Esa noche tiene su luna, con ojos de reflector, y cargóme lo hermoso, de paranoia y dolor. Toda en la oscura, tiene su noche mortal, pero también ya sabemos, que es el sol su verdugo fatal. Creo que sospecha que tengo en el luz, que tengo conmigo en cada canción. Creo que sospecha de mi poder, y susurra mi oído que me va a joder. Si la noche descubriera, cuán hermoso puede ser, dar a luz los viejos sueños en un nuevo amanecer. Llorarían sus estrellas, su pequeña inteligencia, toda su moral y crustácea, su sabiduría negra. Si la noche me cogiera, si la noche me cogiera, por el flanco del amor, sería un desaparecido, parecido al ruiseñor. Dejaría esta canción, escondida en un recuerdo, para ella quien yo amaba, y que no pudo entenderlo. La, 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 la... La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy he visto la ciudad y he caminado cada esquina, cada ruido, cada luz, cada bar, cada cantina. No me he preguntado dónde te fuiste, dónde está mi amor y tú. Y sin embargo todavía se percibe el peligro, el rumor de un contra mí. Y sin embargo la esperanza de encontrarte se ha hecho humo con el fuego del país. No me pregunten si la culpa fue de alguien, pues solo aquí la mentira fue verdad. Yo solo sé que ya no tengo a nadie por culpa de esta misma sociedad. Por eso yo canto mis sueños, por eso yo no te busco así. Por eso Lima esta noche es de colores, por eso amor tú no te puedes ya morir. Un día todos, todos los sobrantes que merodean esta tu ciudad. Un día todos los sobrantes que ya se fueron, vendrán y para siempre pues serán. En esta mesa con mi vaso y tu recuerdo con un papel. Y una triste flor, menos mal está a mi lado un compañero, por si el odio quiere abrirme el corazón. Por eso Lima esta noche es de colores, porque festejan tu ausencia y mi dolor. Por eso Lima esta noche es de colores, por eso Lima esta noche es de colores. Por eso Lima esta noche es de colores, por eso Lima esta noche es de colores, por eso amor tú no te puedes ya morir. Un día todos, todos los sobrantes que merodeamos esta tu ciudad. Un día todos, todos los sobrantes que ya se fueron, vendrán y para siempre pues serán. Por eso yo canto mis sueños, entre los rostros que hoy están aquí. Un día todos, todos los sobrantes que ya se fueron, vendrán y para siempre pues serán. Un día todos, todos los sobrantes que ya se fueron, vendrán y para siempre pues serán. Un día todos, todos los sobrantes que ya se fueron, vendrán y para siempre pues serán. Somos esa terrible cifra, que nadie toma en cuenta al repartir. Nosotros no alcanzamos presupuesto, supuestamente a la hora de partir. De partir en pedacitos nuestro cuerpo, y venderlo al lobo que ofrezca más. Porque el miedo tiene botas y corbata, y si él pudiera vendería la verdad. Ay, qué miedo tiene el miedo, cuando sabe que somos muchos más. Los descontentos, bien contentos del amor que vendrá. Somos los anónimos Quijotes, enfrentados a un oscuro emperador. Somos un gigante mutilado, que quiere encender su corazón. Agárrense a sus piedras compañeros, que pronto la subasta va a empezar. Que no te cojan desprevenido, porque el miedo te ha puesto precio ya. No le tengas miedo al miedo, y grita. Líbertad para un pueblo que ha visto bajo. Libertad para un pueblo que ha visto bajo. Libertad para cada hombre su trabajo. Libertad para un pueblo que ha visto bajo. libertad de juzgar al asesino, libertad de seguir nuestro camino, nuestro amor, nuestros sueños, de verdad. El miedo quiere callar mi boca, el miedo no me deja respirar, el miedo se ha vestido de corbata, pero sabemos que por dentro es general, el miedo se ha generalizado, y juega a que es un mercader, la compra-venta de su democracia, la desgracia para el hombre y la mujer, ay que el miedo tiene el miedo, si gritas, libertad para un pueblo que ha visto algo, libertad de cada hombre su trabajo, libertad de vivir sin miedo y fobia, libertad de exigir lo que nos toca, la 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 Una triste mueca en medio del mular, como la sonrisa de un niño sin hogar Una madre empuja carretillas sin cesar, y en las oficinas se habla de modernidad La muerte es plato fuerte, dijo el chef con su guadaña, y los cuervos de corbata se sonríen del mañana No hay arroz, no hay maíz, no hay tecito en Wall Street Un mar de bocas abiertas, y un puño que toca tu puerta Un sordo grito en la conciencia Dolor de huesos apilados Llorar por muertos del pasado Las fauces de un perro llamado miseria, brutalmente arrancan vida de las piedras Medusa se acuesta con niños de pecho, y una nube negra se traga tus sueños Dolor del pobre ser humano Un cangrejo come las entrañas de un juglar, y un canalla en su palacio grita que sabe cantar Todos empujamos carretillas sin cesar, todos en pie de guerra diciendo amar la paz Soy así, so are you, ahí en el cielo fue azul Un mar de bocas abiertas, y un puño que toca tu puerta Un sordo grito en la conciencia Dolor de huesos apilados Dolor de huesos apilados Llorar por muertos del pasado Las fauces de un perro llamado miseria, brutalmente arrancan vida de las piedras Medusa se acuesta con niños de pecho, y una nube negra se traga tus sueños Dolor del pobre ser humano Aún caí no mata a su hermano La canción que forma parte de esta serie de temas sobre la miseria de la sociedad Que le viene a esta crítica a la miseria pura se llama ahora miseria del oportunismo Ellos nunca pierden Porque pueden vestirse de cualquier color Porque gane quien gane comerán mejor Domésticos rebelde Domésticos rebeldes de ocasión Anarcos militantes del confort Ellos hablan No hay que ver en carne propia El amor asalariado Yo nunca fui educado para protestar Si lo hago es que no quiero hambre tragar El amor asalariado Ellos nunca pierden Aunque funden grupos por la libertad Bajo el evangelio de San Carlos Marx Solo una extravagante juventud Solo una extravagante juventud El niño idolatra maocetum Ellos se contuelen De la pobreza de este mundo cruel Pero sus hogares parecen cuartel Intelectual, sensible, culto y bien Que lee el capital con whisky inglés Comunismo su palabra Consumismo su huacer Y aquí abajo la miseria Pisa fuerte en su caballo Se cumplen las profetías De este amor desesperado Libre pensadores transfugos sin fe Dogmáticamente pequeño burgués Otros más atrevidos Juegan con el fuego del poder Pero se cuidan mucho de no hacerlo arder De viejo contará que ha sido él Un héroe subversivo del ayer Solo cambian los signos Pero siempre estamos solos No me vengan con pretextos De guerrilla y plusvalía Cada vez que hay espartacos Traicionan las camarillas Su buena ropa, el auto y su chalet Su afiche de Che Guevara y Milanes Ellos nunca pierden La sangre que nos cuesta aprender Que el enemigo siempre es el poder Miseria de la espada y del clavel Miseria en los sueños de Abel Se supone que Mamani Es cualquier peruano, cualquier persona Cualquier hijo del vecino Y esta canción la hice justamente En esta coyuntura Del mundo de Laura Bosso y todas esas cosas Miseria de la espada y de la espada Miseria de la espada y de la espada Y esta canción la cinta Es un poema De la espada y de la espada Que el enemigo Él se llamaba Juan Mamani Lo habían deportado otra vez Por ganar el sueño americano De que te pateen en inglés Ahora que ha vuelto por aquí Se da cuenta que algo ha cambiado Ya no hay inflación ni terrorismo Y el gobierno aprista se ha marchado Sin embargo sigue en misión No encuentra trabajo y le han robado Y a su último negocio Y a su nárselo ha cerrado Ay, 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 me duele el corazón Ricardo, Palma, Pinglo y Chacaló De mi país las venas Repiertas de mamá Todos buscando un lugar Todos buscándose el pan Todos buscando el amor Todos buscando el amor En un programa de TV Juan Mamani apareció Como un hombre que retorna Muy agradecido al Perú Pero lo que nadie esperaba En vivo, en directo, en el talk show Que Juan Mamani se parara Al gritar esta canción De toda la gente que vive acá Solo cuatro gatos Van a trabajar De toda la gente que quiere comer Solo cuatro gatos lo pueden hacer Ya con su permiso me voy a alargar Si no, el tío Gladys Me manda a matar ¡Alto! Ay, 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 me duele el corazón Ricardo, Palma, Pinglo y Chacaló De mi país las venas Repiertas de mamá Todos buscando un lugar Todos buscándose el pan Todos buscando el amor Todos buscando el amor El amor El amor El amor Gracias La canción que viene ahora Es parte de una trilogía cromática Un poco sobre el sentido de la vida Esta canción se llama Lamento Negro Supongo que es así como se muere Supongo que es así como tu esclavo Se abre el camino entre la nieve Y dibuja en un espacio del mañana El rostro de un amigo avenidero Que fluye dentro de tu pecho Y que admira a la luna Cuando llora en tu verano Y aunque no haya cantores Y todos los amigos Se hayan ido lejos Yo celebraré Con tu nombre en las entrañas Con la sangre derramada Y no era más que un pobre arlequín Bufón de aquella corte advenediza Que bailaba segura Jugándose la camisa Y un poeta caído en el fragor de la noche Al cantar su manifiesto Ocurre así Ocurre muchas veces Que uno llora por la gente Y les da igual ¿Qué puedo hacer Si uno dice blanco Ellos dicen guerra y nada más? Supongo que a nadie le interesa Lo que ocurre cuando el cuerpo se ha marchado Todo se lo lleva el gusano Pero el sitio Un día has comido y cagado Queda más asqueroso todavía Hasta las moscas renuncian a tu cuerpo Y el futuro te condena a pasar desapercibido Y el espejo te pinta mil quinientas arrugas Cuando ya te has decidido Perdóname Si no dije que te quiero Cuando estabas preparándome el café Perdóname Si no grité ya basta Por temor al canto del gallo Por tercera vez Tercera vez Por tercera vez Los muertos hicieron Del arte un negocio Llenaron su boca con monedas de oro Levantaron su reino Hundiéndose en el lodo Él es el altura Hija y madre Hoy no eres otra cosa Más que mi voz Que se esconde en los rincones De este sitio callejero Producto de la costumbre Muchos nacen Muchos nacen Pocos viven La verdad Es variado Para ser alguien Hoy canto Hoy vivo Con toda mi voz Muchos nacen Muchos nacen Pocos viven La verdad Es amar Para ser alguien La muerte Me desgasta Y cesante Que se esconde en los rincones 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 Que se esconde en los rincones